Hola, mi nombre es Camilo, vivo en Chile, soy técnico en electricidad. Desde hace un año que vengo investigando sobre cursos de negocio para vivir del internet y no he tenido muy buenos resultados. He invertido la cantidad de 2.000 dólares en curso aproximadamente. Una de las cosas que más valoro de Eric Collin, mi mentor, es la entrega, la dedicación y el apoyo que brinda en todos sus mastermind. Y creo que sin ese apoyo, sin esa ayuda, los cursos no serían lo mismo. Creo que Mentoría 777 ha sido el mejor curso que he tomado, ya que ha sido bastante completo en muchos aspectos. A lo que mi experiencia se refiere, creo que cualquier persona con el interés necesario puede llegar a aprender mucho, mucho del sistema, tal cual como lo he hecho yo, por lo que es 100% recomendable y así en un futuro cercano poder vivir del internet.